Que te falta mujer, que te falta, que te falta si estoy a tu lado Soy feliz, yo no soy desgraciado, tengo madre que lloga por mí Ante noche soñé que te ha amado, como se ama una vez en la vida Desperté y todo era mentira, ni siquiera me acuerdo de ti Eres flor que entre señas naciste, y naciste para padecer Yo primero conocí a mis padres, y después a esa ingrata mujer Si te quise no fue que te quise, si te amé fue por pasar el rato Ahí te mando tu mugre retrato, para nunca acordarme de ti No hay mentira, ni siquiera Que te falta mujer, que te falta, que te falta si estoy a tu lado Soy feliz, yo no soy desgraciado, tengo madre que llora por mí Que te falta энергia, ni siquiera me acuerdo de ti Yo primero dice, no me acuerdo de ti Gracias.